El cadáver de un hombre de entre 20 y 25 años con signos de violencia ha sido hallado en esta pensión de Melilla. El joven presentaba al menos una herida por arma blanca en el cuello. Hasta el lugar de los hechos se ha dirigido la policía científica que ha acordonado la zona y ha procedido a reunir pruebas. Huespedes de la pensión han relatado a EFE que el cuerpo fue hallado en la planta de arriba y que no habían oído ruidos extraños ni tenido noticia de ninguna pelea. Los resultados de la autopsia serán remitidos al juzgado de instrucción número 4 que ya ha decretado el secreto de sumario.